Hay una lágrima sobre el teléfono, sobre mi corazón. Oh no me llamo, es como una visión, un fantasma en mi habitación. Sobre el teléfono, gira mi corazón. Oh no me llamo, es como una visión, un fantasma en mi habitación. Oh no me llamo, es como una visión, un fantasma en mi habitación.